Música Me llamo Juan Antonio Muñoz Reynoso Tengo 24 años y me dedico, estoy estudiando ahorita la carrera de arquitectura y me dedico a la charrería Me llamo Juan Carlos Contreras, tengo 23 años y me dedico a genetear toros Música Pues yo empecé montando toros en los rodeos y pues el año pasado me invitaron unos amigos de ahí de por mi pueblo a participar aquí en la charrería y así inicié En mi familia es de generación tras generación pero ya profesionalmente tendré unos 10 años aproximadamente Mi papá siempre nos impulsó mucho, nos ayudó, siempre nos tuvo nuestras hoguitas, nuestro caballo Siempre, siempre tuvimos mucho apoyo de él, muchas cintarizas y muchos regaños pero siempre, siempre estuvo ahí apoyándonos Pues desde chiquillo siempre me llamó la atención, veía los rodeos de Estados Unidos, siempre me llamó la atención montar toros Y pues ahora que regresé a Estados Unidos, hacer el deporte mexicano pues me llamó más la atención que es lo nuestro Música Dentro del medio pues aproximadamente desde los 16 años llevo montando y aquí en la charrería voy a cumplir un año Es muy bonito llegar y poder saludar a todo mundo tranquilo sin tener preocupaciones de que tienes pleito con alguien Me gusta el ambiente, por ejemplo ahorita está un poco tranquilo pero hay algunos eventos que hay mucha gente Conoces mucha gente y te vas a conocer ¿no? Igual hay que portarse bien para que la gente te quiera Primero que nada que te guste, que te encante porque esto es de romperse el lomo como quien dice ¿verdad? Como dicen en el rancho En segundo lugar echarle todos los kilos, tener un apoyo de alguien y pues echarle ganas Desde chiquito tenían toros ahí en mi rancho y un semental me le monté pero pues obviamente no reparaba ni nada Y pues ya como a los 16 años monté mis primeros toros Música El año pasado me invitaron a Canadá a dar una exhibición de floreo a un rodeo ahí Internacional se pone muy bonito y si es muy satisfactorio llevar lo que es el floreo de soga, la charrería a otro lugar Fuimos también a Estados Unidos a un torneo y a dar unas exhibiciones Gracias a Dios si nos ha ido muy bien, hemos ido a Estados Unidos, Brasil, Guatemala, hemos recorrido eso Bueno fue el año pasado en Tepic, gracias a Dios quedé campeón nacional en el Pial de Terna Es una cosa diferente, es una satisfacción enorme Y pues haber pasado a los 18 es algo que no tiene precio, como quien dice Pues que gracias a Dios fui a participar en las finales de Las Vegas de Estados Unidos A representar a México, esa es yo creo la mayor satisfacción Pues sí, sí me siento orgulloso porque lo mismo, te digo, son nuestras tradiciones Esperemos que no se pierdan, que traspasen fronteras, que conozcan lo que es ser un charro mexicano Es nuestro deporte nacional que lo apoyen y pues son nuestras raíces, no hay que perder eso Mucha gente lo tiene catalogado como maltrato animal Pero una vez que conocen el deporte, siempre se enamoran de él Pues me gustan los animales, mi familia tiene un rancho, entonces pues me dedico a crear borregos, vacas El rancho prácticamente Tengo una escuela de charrería ahí en Aguascalientes Eso es mi entre semana pues Y los fines de semana es de charrear y charrear Como por ejemplo hoy viernes aquí, si Dios quiere y pasemos a la final el domingo otra vez Entonces tengo todo ocupado la semana Claro, es un orgullo, pues no sé, son mis raíces Desde, te digo, de generación tras generación Y pues destacar entre, como te diré, entre mis familiares Pues sí, se siente muy padre y que tengas el apoyo de toda la familia Sí, es muy padre, es muy satisfactorio Pues aquí en la charrería, pues llegar a ser campeón nacional Esa es yo creo que la mayor meta Y pues en el ámbito del rodeo, pues llegar a las finales de cuernochuecos O otra vez ir a Estados Unidos Bueno, pues corres muchísimos riesgos Desde caerte de un caballo, agarrarte una mano con la soga Caerte con todo el caballo Los más comunes, los más comunes son los piales Mocharte un dedo Caerte en el paso de la muerte Reparando la yegua Pero si tienes cuidado y lo haces profesionalmente No tiene por qué pasar nada Tienes que tener tus cosas bien acomodadas Y nada más con cuidado y con la venia de Dios Mi nombre es Juan Carlos Contreras, 23 años y estás viendo perfiles Yo soy Juan Antonio Mayor Reynoso Tengo 24 años de edad y estás viendo perfiles ¡Gracias! ¡Gracias!